Hay que cobrar un impuesto de 5% sobre las ganancias Sí, a todos los que estén desde YouTube viendo esto Miren la descripción del video, seguro les habré puesto alguna introducción Másicamente estoy en Twitch Exacto, estoy en Twitch Y estamos haciendo directo Mira, una mesa de cartografía No sé qué tan difícil es hacer esa cosa Simplemente no está tan difícil Posiblemente Erick se está tirando del pelo porque no sé qué es ¿Qué cosa? Ahí está, Twitch Vamos para atrás Va, no hay nada más por explorar aquí en la aldea No, vamos por madera, apreciamos el día Que me rompe una casa Rompe una casa, normal ¿Dónde estás? Yo, sincronizando directos en la parte de arriba de mi casa Y poniendo el chat a un costado Y ahí está Chao, es que no, mamá, era por aquí cerca, eh Ahí está Chao, puro desierto Además que luego me va a terminar perdiendo, es de antes mucho Probando la 1.16 ¿Tiene nombre esta cosa o no? Ah, la Nether Update Ah, no, era la serie, pero bueno Ah, no Nether Update ¿Qué es eso? Eso es tierra No veo una pizca de tierra, weón, no veo árboles Esto es un desierto Estoy No me digas ¿En serio? Peón, es que es un desierto enorme esta cosa Vale No veo árboles por ningún lado Ya me estás dando algo, yo creo que no ¿En serio? Yo creo que puedo hacer cosas con eso ¿Tienes trigo? Sí, tengo trigo Sí, tengo trigo Ven aquí Esto hace que estoy avanzando Ah, ¿what? Pues dice semillas, ¿no? Sí, me llevo la mesa de crafteo, la cama y la billetera de este señor Permiso, gracias Yo seguí, a ver, ves hacia donde salí, hacia donde está A ver, nosotros vinimos desde el lado oeste, ¿vale? Teniendo en cuenta la aldea Vinimos desde el oeste de la aldea Yo seguí hacia el norte ¿What? ¡Wow! A ti se te cerró, ¿no? Sí ¿A ti te están escribiendo o es a mí? ¿A ti o a mí? ¿Qué? Ah, escribiendo No sé Yo tengo silenciado todo, ¿recuerdas? Ah, no, no, es que nos estén escribiendo Es que nos están identificando sobre todas las cosas pervertidas que hemos hecho en nuestras vidas Ah, vale, se hace muy corta ¿Qué pasa, amor? Vamos Bueno, pero solo si cantas Godzilla de Eminem sin equivocarte Bueno, el TLS Entonces déjame revisar tu celular Es screen 19 4 Ahí 5 bueno y bueno y bueno y y y y y y y Vale, después de ese meme espectacular Volvemos con Leo ¿Qué pasó con el servidor? Se iniciaron Yo voy a ver si me corté ¿Cómo me corto el pelo? Ah, no, está bien No, no está bien, todavía me estoy sacando pelo ¿Y qué te cuenta la más? Aparte de que te hiciste una mierda el cabello Estoy calmo No, nada macho, las entradas de la familia se notan mucho más que nunca Es como mostrarle las joyas de la familia a una persona Pero sin sacarse los pantalones A ver un momentito que no sé por qué esta cosa Yo estoy adentro, eh Ah, no, deja No, no hay nadie adentro ¿Estás adentro ya? No, cerraste Ah, es que me dice que estaba... no entiendo esta cosa Si entraste es el que era, ¿no? Sí A ver, a ver, a mover la colita Vale, ya me voy a entrar Pero, ahora la pregunta es ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Ah, no, que crasheó, muy bien ¿Dónde estás? ¿Te acordás en el lugar donde te dije ¡Oh, Leo! Camina por el otro lado Bueno, me llevó el fardo ¿A esa era la aldea? Sí O sea, se guardó y después de guardarse en petó A mí me parecía que los aldeanos estaban un poco duros, qué sé yo ¿Ah? Pues yo desde aquí estoy viendo la aldea por la parte norte, creo que no ¿De qué es este servidor? ¿Ah? ¿De dónde es este servidor? Ah, de Sucuri De Sucuri Vale, si no te da de nuevo, vale, te veo, te veo, te veo, te veo Voy pa' allá Voy pa' allá Deja de tocar la campana, la mouse ¿Por qué se atrasa ahora ahí? Ahí, ahí Ahora la pregunta es ¿Cómo que se llama madera? Hola, Jesús, ¿todo bien? Bien aquí Hola, Jesús Ah, lo importante es madera, ¿quieres? Uh-huh Espera Madera, obviamente A ver, ¿cómo vamos a conseguir en si no... Las cosas, bueno, y la madera para empezar el puto juego? Pasa No preguntes ¿Todo bien lo que te trae madera o qué? No Ah, bueno, entonces, ¿qué? No, 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 no Hay... Un porcentaje entre cien de que... Eh, mira, un pozo Hay cosas dentro de los pozos Porcentaje entre cien Mira, dos pozos Un porcentaje entre cien de que qué? De que si camas hacia abajo encuentras algo Hola, Juanan067 Hola, bro, fuerzas con tu proyecto ¿Qué proyecto? Esto Nada, vamos a ver si podemos Un proyecto, la mouse Exacto Me han asignado un proyecto Exacto, me siento honrado Y a la vez catatónico y cataplexico Por el proyecto Y cuando averigüe qué tipo de proyecto es ¿Te acordás el lugar hacia donde fui corriendo yo como un descelebrado? Eh, ¿hacia donde estaba haciendo tristita? No, hacia donde fui corriendo yo No, yo me fui corriendo delante ¿Se pueden hacer de peces en esta serie? Eh, creo que está gritado, ¿eh? Ojo con el... Estoy catatónico, cataplexico Ojo con el creativo, eh, el creativo no está permitido No, 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 no ¿Te hiciste TP? Oh, va, hola ¿Eh? Hola ¡Me llegó y me empujó! ¡Arboles! ¡Arboles! ¿Viste? ¡Arboles! Las manos... Las manos se... Sufaba un poquito de aire y encuentre árboles ¡Ah, ya estamos salvados! Si es que parezco un perro No solo por el olor a perro mojado Sino que... Era lo que me decía mi prima que tenía olor a perro mojado Perro mojado Exacto ¿Estás salvado o qué? Y sabes que... No, no, que tenía olor a perro mojado Es extraño porque... Tengo olor a... Tengo el olor a su perro Pero... Y comprobado por mí mismo, ¿sabes? Así que... ¿Qué sé yo? La discusión fue... Sí, Lucho, ¿por qué tenés siempre olor a perro mojado? Y yo le dije... ¿Cómo que olor a perro mojado? Sí, sí, mira Y olía mi perro y creo que su perro olía a humano Porque a mí también me pareció que olía como su perro ¿Dónde están la mouse? Rompiendo árboles O sea, yo entiendo que esté avisando el Discord, ¿vale? Pero... ¿Por qué sigo escuchando la notificación de Discord? O sea, no entiendo ¿Qué estoy escuchando de Discord? Ah, coño En general de... 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 Vale, y encontré comida de momento Me voy a hacer... Una mesita de crafteo Ya iré ya, Juan Estigo sin entender qué pedo, Juan En serio Con ese tema Que te conté antes ¿Qué tema? El tema... El tema no hablamos ¿Sabes? Ah, vale Nada Lo de siempre Algo que hace la mouse O dejas de prestar la atención O dos sorbos a una botella de alcohol Eso sí Ten cuidado Porque al día siguiente En serio no te vas a acordar Qué fue lo que pasó ¿Una batalla de qué? Una botella de alcohol Ah, vale Un sorbo a una botella de alcohol ¿Está un edge? Ah, vale Está un edge ya Ya cogí piedra Vale Estoy cogiendo piedra Voy buscando Porque... Encontré lo que estaba buscando ¿Qué estabas buscando? Tú ocúpate de las herramientas, Leo Yo voy a... Voy un poquito Bajo el agua, ¿vale? Vale Au Vale Por si la... Por si la mosca Tengo chuleta crudo Y pan Yo tengo patola de herramientas de piedra, ¿eh? Y aquí podemos hacernos una... Una... Juevica Para nadar ¿Qué había que hacer? No, esto no... Nada, correr Correr Vale Entonces hacer... Nada Toqué algo que no tenía que tocar Control Ya está Digo control porque... Nomás prueba es que tengas el control Mi control es para agacharse Ah, vale Vamos Dí que sí, la vamos Buena ¿Qué? Que siempre me... Me... Me critica Ericor porque mi control es para agacharme Y el chip para correr Pero yo siempre le digo que está acostumbrado los juegos Vale Espera que voy a... Voy a subir Porque me voy a morir Voy a... Voy a reconfigurar No, no, estoy bien aquí Necesito el cofre que está aquí abajo ¿Cofre? Cofre ¿Hiciste un cofre? No ¿Entonces qué cofre? Estoy en un barco hundido ¿Dónde? ¿Cómo estás en un barco hundido? No sé Duerme, duerme, duerme ¿Qué pasó? Duerme ¿Agarraste la cama? Voy a dormir Muy bien, Leo D... 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 D lo que quieres que hagan Pero no lo hagas tú El control es... Estoy cogiendo piedra A mí ni me miren Estoy cogiendo piedra SITI Sprint Left control Eh... Quiero correr con... Esto Pero por qué no me deja... Ah, que sí De... Ah, vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bien, Leo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Aquí está Me hace raro tener una skin No tener una skin Bueno Es buena que sí ¿Por qué? Porque está en offline Porque alguien no tiene planes ¿Sabes? A mí... A mí... ¿Por qué no puedo abrir el cofre? ¿Qué acaso? Help me Help! ¡No! Cofre asqueroso Vale, aire Me encanta que... Tengo libros Papel Yo tengo un libro Y... Y... Y no veo una mierda Ah, ya no me había cambiado a libros De papel por esmeralda Ahí, allá Paz, máximo Ahí está Ahora supuestamente lo tengo en brillante Wow Au 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 Se están bajando, ¿verdad? No ¿Tú qué crees? ¿Qué va, no? ¿Qué va? Vale, tengo el... La... Eh Eh No puedo subir A ver Yo sigo aquí esperando Pero no... No sé... Es que no sé si dónde estaba la aldea No sé de problema Oh Un enderman Otro más Mi teta porra Pegarles, ¿eh? No No De momento voy a hacer pan De momento voy a hacer pan Y si vienes acá ¿Dónde estaba yo, weón? Ahora voy, ahora voy Espera que conseguí un mapa del tesoro ¿Es un mapa del tesoro? Sí Del tesoro De su corazón Ah, es cierto que ya le pertenece a otro Entre las dos cosas que acabamos de decir Me dolió Aposta A ver, necesito carbón Claro, este rato va a aumentar ¿Cómo va a ser carbón? Ah, buena puta Tengo troncos Quiero hacer carbón Yo, convierto toda la madera en troncos Ah, bueno Muy bien ¿Dónde estabas? ¿Tú estabas encima de una montaña? Sí, estoy encima de la montaña Donde hay árboles Vale Uy, pa' allá Adiós, barquito No estás sin caer ¿Por qué me ataca? ¿Por qué siento que el zombie me ataca desde más lejos? ¿What? ¿What? Vení, vení, vení No, 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 no ¿Quién? ¿Wei? ¿Siento que los zombies me están atacando desde más lejos? ¿En serio? Uf ¿Qué? Dile malo Nada, nada, nada Chistes de la maus para la maus Solo la maus los entiende No sé por qué los zombies Sentía como si estuviera atacándome desde más lejos Yo era normal, güey No sé por qué Zombie hackers ¿Dónde estás? En la montaña Arriba Hay 50 zombies en la entrada Ahí puedes ubicarme fácilmente O eso Puedes tirar TP Ah, cierto Tp, L No, el otro Vale, supuestamente Esto es hacia El norte Entonces Si yo estoy en la esquina superior derecha Yo hago así Y es hacia allá Muy bien Estás tratando de ubicarse a mi mapa Exacto Hola, señor Otro más Otro más Toma paso Toma paso Eso, mira Otro más Otro más Tepéate rápido Tepéate rápido Tepéate rápido Tepéate rápido Tepéate rápido Tepéate rápido Lulea ahora Uh, uh Pegan fuerte, eh Que no se diga Y no Tengo que traerse una cama, ¿verdad? Sí Y no digas que no se sienta Porque Ven acá Espérate Espérate Con un cojo spawn point Espérate, no la rompas Pendejo Va Acuérdate Acuérdate Echame tú ahora Solo para coger el spawn point Y ya está Echame Es piedra Vale ¡Ya no la amabas! Ah, sí Mi pensamiento fue Mi cama ¡Ya no la amabas! Y está Ya está Tú 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 Me piro A ver Mi cama Va a romper la cama, eh ¿A qué rompo la cama? Es que la rompes No, 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 no No estás tan pendejo Vamos a romper esa cama Bueno, yo comida para el Nether ya tengo Lo que necesitamos ahora es... ¡Ay, la coña! Yo no quiero ir al Nether todavía Yo creo que la asociación normal es primero Bueno, no mames Ah, vale, vale Ya voy a bajar un poquito, ¿vale? Exacto Ay, bueno ¿Cómo va a romper la cama así, sabes? Que lo peor de esto Venir y romper la puta cama A ver, vamos a ubicarnos F3, la X era norte, ¿no? No, la Z era norte-sur La Z era norte-sur Este es el sur Para allá es el norte Entonces Si para allá es el norte El este es al más Igual no tengo otra mina normal, ¿no? Ya sé que tengo que ir... Ah, vale Estoy escuchando arañas Para allá Vale Entonces Si yo me hago para allá Es hacia allá Vale ¿De dónde vienen las arañas? O sea, escucha para las arañas ¿De dónde vienen? De un nido de huevos ¿Cuál nido de huevos? O sea, las arañas vienen de huevos Y ahí a lo que diga el Minecraft no Hoy es noche ¿Estás escuchando bichos? Pero no has llevado mucho Yo los estoy sintiendo, Leo ¿Dónde estás? Corriendo, sí Ah, vale Es que estoy en una mina Entonces Vale Bajo tierra Yo estoy sobre tierra Buscando recursos Tenemos una zanahoria Y yo tengo Cada uno Y yo tengo Panes Tengo una zanahoria Podemos plantarla, ¿sabes? Y no dudaré en usarla Uy 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 Un conejito No sé dónde están Los berracos Bichos Que feo Encontrarte Ya comí Y el jugo al mango Regaladas al corazón Oye, Eric Imagínate Encontrarte a tu ace Y de decirle Uy Un conejito perdido ¿Qué? Eric lo va a entender ¿Come como conejos o qué? No A ver Pero se le dice ¿Entendiste el incontum por lo menos? A mi caso se le dice conejo A ver A qué se le dice conejito Dice la idea de esto, ¿verdad? Ok No estamos pensando en lo mismo ni locos, ¿eh? Sí Sí Los tres estamos pensando en lo mismo A ver Depende Yo quiero Tener la vergüenza de decir Qué es lo que estamos haciendo Yo no quiero tener la vergüenza de decir Pero me van a decirlo tampoco Déjenme Déjenme Ayudarlos Yo estoy pensando en un conejito rosa Que a veces huele a pescado ¿Estamos pensando en lo mismo? No No Ah, bueno, entonces No ¿No? Estamos hablando de que le decías conejito por conejito de islias o alguna mierda así Ah, no, no, no ¿Te entiendo, no? No, se le dice ¿Y tú, Leo? A ver Internet Entiendo No, no, no No, no No, no No, no, no Vilo, vilo Internet Internet A ver, ¿en qué chico estás pensando, eh? Internet Ah, si Internet va a ser un conejo udo en Internet ¿Estás escuchando una campana? ¿Estás escuchando una campana? Es que no era un conejo, Ericol Te imagínate la naricita de un conejo ¿A qué se parece? La vamos Tengo una buena y una mala noticia, ¿vale? Notificación Dime la mala No tengo carbón Sí Y listo, guárdate la buena ¿Quieres que te diga la buena? No Encontré hierro ¿Pero qué me importa? Te dije que no me lo diga ¿Qué? Sigue siendo una buena noticia Aunque tenga la mala Juegan en la 916 Y no están en el Nether En fin, la hipocresía A ver, estamos Leo dijo que quería cosas Por mí Buscaría hierro Del hierro Pico de hierro Después pico de diamante Y pa'l Nether O si viene pa'l Nether Ya, pero eso lo podemos hacer En muy poco tiempo Y no la idea Yo le estoy Yo estoy No, no El tema es Vivir En el Nether ¿Qué? Sí, claro Y dormimos allá ¿No? No, a ver Si no es necesario Dormir en el Nether A ver Atízate Atízate, bro No, si siempre es de noche O siempre es de día Todo depende de cómo lo veas El base medio lleno O el base medio lleno Es como decir Guantanamera Por cierto, Ericol ¿Qué opinas de mi corte de cabello? Guantanamera ¿No viste mi directo, no? ¿Me cortó el cabello por diario? Ya no se va a ver ¿Cómo? Siempre me corto el cabello ¿Qué opinas de mi no corte de cabello? ¿Qué opinas de mi no corte de cabello? ¿Qué opinas de mi no corte de cabello? Hola, Stuffy ¿Todo bien? Aquí con Jesús Y con Juanan Hola Gracias por el follow Me imagino que será Stuffy Gracias Algo que pasa, Vintita Entre el directo Entre 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 Vamos por la noche You know ¿Qué haces? Minecraft 1.16 Estamos en una controversia Primero sobre los conejos Y segundo Sobre ¿Qué vamos a hacer? Si conseguir primero Muchos recursos Y después irnos al nether O irnos al nether Y conseguir muchos recursos Después Pero Estamos haciendo lo que dice Leo Porque Yo siento que no vamos a conseguir De determinados recursos En el nether que aquí Ah, por cierto, Leo Llevo a tierra 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 Sí, tierra Tierra y madera Creo que Eso que utilizas para plantar cosas ¿Verdad? Sí Oigan, que en el trailer Llegan armadoras de hierro No significa que ustedes También tienen que llevar armadoras de hierro ¿Lo saben, no? No Pero bueno Yo me la voy a hacer de cuero Con amor ¿Ves? La madre sí es épico No, en realidad no sé qué verga O sea, me estás llamando No épico Bueno La guardaré Me la guardaré Un epic games A mí me parece A mí me parece Mejor que te digan No épico Antes que basura putrefacta Pero bueno Esperen No es la misma charla Disculpen ¿Basura putrefacta? Perdón ¿Basura putrefacta? Esto Lo de basura putrefacta Fue hoy a la tarde Con otra persona Perdón, perdón, perdón Fue con alguien Que entró a visitar, ¿verdad? No ¿Por qué? No De la vida real Leo Ustedes son Ustedes son Dos diablitos En mi cabeza Hablando constantemente Que se confunden Con las otras voces Por eso a veces digo Cosas que no se entienden ¿Eh? ¿Qué? Exacto Es un efecto de sonido Bastante épico Exacto Los dos son efectos de sonido No, pero ahí sí que me dijeron Un épico Así que me vale pito Pero mereces Oprimirme Sí, ya Oprimirse ¿Cuándo se dieron ¿Cuándo se dieron vuelta Las cosas? No, nunca se han dado vuelta Desde que Leo Desde que Leo Me empezó a oprimir De verdad Pero Te oprimías Llamándote opresor ¿O cómo? Así mismo Así mismísimo Lo hice Lo hice únicamente Porque ayer me enojé ¿Pero puedes ver Lo más Re duro O sea Esperen, 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 esperen En esta historia En esta historia Yo me puedo poner De dos lados distintos ¿Qué me da cada uno? A ver Empecemos por él No te denuncio Vale Vivimos en otros países Como que me la suda Y la justicia argentina Es bastante decadente Y la justicia de ayer No me acuerdo En otros países latinoamericanos Está igual, ¿eh? Vale Y a ver ¿Y qué otra cosa? ¿Qué me ofrecen? No dijo nada, ¿eh? ¿Puedo hablar ya yo? No dijo nada Sí, 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 sí Vale Ayer estábamos tranquilamente ¿Vale? Muy calmados Jugando al LOL ¿Vale? Lo normal de las guías Bueno Resulta que íbamos perdiendo Entonces a un señorcito aquí Le dio por andar chingando Con que ya la partida Estaba hecha mierda Que no sé qué Que no sé cuánto Me voy Tiro su render Y se no hace dónde voy Entonces Sabe que me fastidia mucho Y que Si quieran el su render Al menos No sean capaces De esperarse A que acepten todos El su render Cosa que Así que No deberé terminar Handa por eso No, primero Vale Y ¿Y yo que me llevo De limpia de ahí? No sé Tú me preguntaste Pues mira Yo no te denuncio Y le hago clic No Lo que hacen Todos los opresores Bueno Si ustedes lo dicen Felicidades Que sé yo Yo esperaba Que me ofrezcan Cosas más interesantes Pero bueno Aquel que quedó Desensionado Fui yo Otra vez Otra vez Otra vez La mouse Otra vez Una ilusión constante Yo creo Exacto No entendemos Si Exacto Che Estoy buscando Algo que tendría Que existir Pero Estoy buscando Un cabrón Para partirle Su madre Terreros No No Me decepcionas Me decepcionas Que me que Si yo voy a llevar comida A casa Llamas Y otras cosas Ando buscando Un teletubi Para partir ¿Por qué un teletubi? ¿Qué te dicen un teletubi? ¿Me agotaron? ¿No te acuerdas una vez que hice un directo de terror? Yo me estoy volviendo fanático De cosas de Elmo Es que tengo Hay muchos Hay muchos lados oscuros En este mundo Macho Y todos me gustan Que hay muchos lados oscuros En este mundo Y todos me gustan Encontré lo que he estado buscando Leo Leo Todos tus esfuerzos Han ido A la verga ¿Por qué? ¿Qué encontraste? Encontré Lo que Exacto ¿Cómo? ¿En serio? Sí ¿En serio? ¿Eh? Me están jodiendo ¿Verdad? No Es más No No lo hagas De hecho ¿Qué necesitas? ¿Cuánto le hace falta? Le necesita ¿Qué tiene? Uno Dos Tres Tienen que ser diez ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Faltan dos Supuestamente Vale Entonces me llevo dos cubos de lava No Cuatro necesita Cuatro 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 Y yo también Y yo también Tengo un poco Es que con la tontería en el minecraft Siempre termino encontrando cosas buenas Che esto de la obsidiana Me parece interesante Esa ¿Verdad? ¿Verdad? Vale La obsidiana llorante Esa Alto Igual Voy a llevarme bastante madera y sapones El otro día Yo había visto en un directo ¿Vale? Que empezaban con un portal así Yo pensé que era que lo habían Que era hecho No, no, no O sea En cierto lugar de stream Había visto eso O sea En cierto stream Muy específico Vale A ver ¿Empieza con R? ¿Esto por aquí? No Es Con L Con L Con L Con L ¿No? ¿No? Lepa No me tiré al cerebro ¿No? No, no ¿No es con L? No No es con L Es con G Es con T A ver Eh Sí A ver Necesitamos Necesitamos Eh Yo estoy Recogiendo Madera Para que me den Saplings Y podamos tener Madera en el nether Eh Yo tengo Saplings, eh Tienes Ya hay madera en el nether Para que quieren nada ¿Por qué va a haber Madera en el nether? Ah Cierto Pero se pueden hacer Mesas de crafteo Como tal Claro Todo Oh Bueno Tierra Pendejo Para que quieres tierra Para plantar Tienes que colocar agua Para los cultivos Animal Yo quiero comer No me importa Que los hago crecer Con polvo de hueso Y allá Ver polvo de hueso Allá Esqueletos En el dungeon Exacto A ver También es que Yo le he visto Prácticamente nada Eh Todo por culpa De Eric ¿Qué? Digo Todo por culpa De Eric Pero que escuche De un puto Que se va a explotar Como Buena Y nada Para mí Es que es lo peor de todo Exacto Exacto Amado Lo siento Tú no hiciste nada Tirada Para hacer que Hice cosas malas Eh Tres Dos Yo no tengo Armas Yo tengo una espada De hierro Ah por cierto Aquí hay oro Au Au Tienes ¿Dónde estás cocinando Hierro? Voy a meterte el mío ¿Vale? Llame un pico Si puede ser Así pico el oro De este Por lo menos A mí me parece Fumor Porque siento que Los zombies Me pegan desde más lejos ¿No había contocado Cosas en su servidor Sucuri? Ahora que estoy pensando No A ver Pusió una nueva estadística En minecraft Que me alcance Creo No sé No no Al final no sé Si lo pusieron o no No sé si lo van a poner Para la combat update La La nueva canal A ver pendejo A ver pendejo A ver pendejo Atízalo Atízalo eso Atízalo Duro, duro, duro Contra el muro Sí El pico, el pico ¿Pico para qué? Hagámoslo así a cubotas Vale ¿Ya tiene los cubos? Vale ¿Tiene los cubos o no? No Pero espera Espera, espera ¿Es el Fiddlesticks? Au Espera atentito ¿Es el Fiddlesticks, Eric? No, está jugando al 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 No Sí Vale Vale, listo A ver Si no habla Fiddlesticks, Fiddlesticks Habla como ¿Esto es la Psellana o no? No ¿Sorpresa? ¿Qué es eso? No Yo siempre le atraigo seca La garganta ¿Tú qué estás haciendo, Leo, por cierto? Estoy haciendo la base para hacerlo con lava Me cago en la puta Interesante Si cae lo agarras, vale No cayó, listo Vale, y yo que estoy aquí arriba Voy a mirar el terreno a ver si hay algo interesante En alrededor eso Antes de irnos Yo creo que ya sé de qué tratar juego Ya sé de qué Creo que ya sé de qué tratar juego De Hollow A la historia Vale, eh Pica la obsidiana sonosa Tengo tres, tengo tres Todo me apunta que nosotros somos los malos A por agua No hay agua La obsidiana llorosa no sirve para hacer el portal Entonces quítala Estoy con un peco de hierro quitando obsidiana Va a tomar su tiempo Va a funcionar No se romperá, no Lo puedes romper perfectamente Pero no te lo va a dar Ah, bueno Entonces Hay que quitar la obsidiana llorosa Está más dura todavía Pero la obsidiana llorosa no sirve Coño ¡Au! ¡Dueles! Como un hijo bastardo dueles Che, la mao, es una pregunta ¿Por qué colocaste madera al lado de la laos? ¿Eh? Sos retrasado ¿Pero por qué? ¿Se va a quemar la madera? No importa Me la pela ¿Por qué la pusiste? Ah, porque quería el oro de arriba Y por eso colocas Exacto Y tú lo apoyas ¿Pero por qué? Pero porque está bien Leo Lo que me trajo es Apoyar a los no opresores Pero Ah, que aparte me llamas opresor a mí A ver Esperen, esperen, esperen ¿Qué significa ser un opresor? Empecemos por ese lado Que te tocan mucho Pero mal Como si fuera un botón O sea, yo soy un opresor He retrasado la mao Vale Vale Terminamos Primera grabación